KidFootball.com es una página especializada en venta de artículos deportivos, como estamos observando, por supuesto tenemos de fútbol, tenemos de NBA, también tenemos de Fórmula 1, muy muy importante, con una excelente calidad y a muy buen precio, es muy muy fácil de elegir la prenda, por ejemplo acá ya elegimos, vamos a tomar este ejemplo, elegimos la playera de la selección de Alemania, ya le damos en pasar por caja para hacer nuestro pedido, muy importante porque tenemos paquetes de promoción, aquí hay que poner código de promoción, por supuesto el RTF para que le hagan un 8% en su compra total, aquí en este apartado RTF y le van a dar un 8% y acá en la descripción hay que poner camisa México gratis y le van a hacer su envío completamente gratis, obviamente cumpliendo con los requisitos de la promoción, con nuestros amigos de KidFootball.com ya lo sabe, excelente calidad y un magnífico precio. Vamos a meternos de lleno en la información, sean todos bienvenidos. Antes de comenzar el video, les quiero agradecer a todos por este 2023 que ya pasó, lleno de alegrías, lleno también de algunos momentos complicados aquí en el canal, se llegaron algunas metas importantes como los 100 mil suscriptores, la placa, que es única y exclusivamente gracias a usted. A todo mi equipo de trabajo, en verdad, muchas gracias porque sin ellos y sin la ayuda de usted que observa los mismos videos que realizamos en el día, esto no es posible. Agradecerles a todos y a cada uno por poner su granito de arena en el canal, porque este canal es de todos y para todos. En el 2024 se nos vienen momentos muy interesantes, unos momentos muy, muy lindos en el cual queremos compartir con todos ustedes, que siga el crecimiento del canal, pero sobre todo, salud. Salud. Mientras se tenga salud, lo demás viene. Que no nos falte el trabajo, que no nos falten las alegrías. Eso de es tiempo de dar, es tiempo de amar. Señores, todo el año es tiempo de dar. Todo el año es tiempo de amar. Vamos a agarrarnos de las manos y vamos juntos en el 2024. Que sea un excelente, excelente año para usted y para su familia. Se lo deseamos todo el equipo de Racing Team. Ya para meternos en la información, ya lo habíamos platicado, algunos videos, que Sauber, recuerde usted que Alfa Romeo ya no va a estar, de hecho se mencionaba que Alfa Romeo iba a estar con el equipo norteamericano, con Haas, y pues que dijo mi mamá que siempre no. No va a estar Alfa dentro de la máxima categoría, no han llegado a acuerdo con el equipo norteamericano. Entonces, pues ¿cuál va a ser el nombre del equipo Sauber para la próxima temporada? Hace unos cuantos videos lo platicábamos, ¿no? Stake, F1, Sauber, ¿quién sabe qué tantos nombres? Que el nombre oficial del equipo va a quedar como Stake F1 Team. Va, Stake F1 Team va a ser el nombre para la próxima temporada. Quítese de broncas. A ver si es un nombre más corto, hay que reconocerlo, pero va a ser Sauber. Sauber de aquí en adelante, ya cuando llegue Audi, pues bueno, ya nos tendremos que acostumbrar a llamarle el equipo Audi. Pero de momento, quítese de broncas para las personas que estamos narrando, vaya. Le podremos comentar de vez en cuando, acá viene el equipo Stake F1 Team, pero no, va a ser Sauber. Sauber para todos, así lo conocemos. Y aparte, que me da mucho, mucho gusto que esta escudería legendaria de la máxima categoría, que si bien no va a adoptar el nombre, pues vaya, vamos a mencionarle Sauber como tal. Una escudería legendaria, dentro de la máxima categoría, del mítico y legendario Peter Sauber. Así es que, pues bueno, recuerde usted, Stake F1 Team. Ya lo sabe, todo se mueve por cuestiones monetarias, cuánto dinero dio esta marca para llevar el nombre del equipo. Que es cuando ya comentas, ¿no? Qué tan bueno es, porque al fin y al cabo ellos aportan una gran cantidad de dinero, sí, para estar en el auto. Obviamente para tener la marca, la presencia en el monoplaza, pero también para que la gente se acostumbre a llamarle el equipo Stake. Y es ahí donde ya empieza a complicarse el asunto. Pero bueno, ya está. Entonces, de manera oficial, ya Sauber para la próxima temporada tiene nombre Stake F1 Team. Así es que bueno, ya, nombre oficial para la escudería en 2024. Recuerde, 24, 25. Para el 2026, llamarse Audi F1. Bueno, ya nos vamos encaminando. Ya tenemos algunas presentaciones confirmadas, pero vamos a presentar esta guía. Algunas personas todavía me han preguntado de Richard y cómo quedó la parrilla para la próxima temporada. Existieron cambios de pilotos. ¿Quiénes van a ser los directores de equipo? En esta guía rápida, y aquí está observando usted en la pantalla, estamos presentando cómo queda precisamente la parrilla para la temporada del 24. Iniciamos con Red Bull, con el equipo campeón, con Max Verstappen y Sergio Pérez, el piloto mexicano, como sus dos pilotos titulares. El director de equipo, no hay cambio, Chris & Horner se mantiene. Vámonos ahora con Mercedes Hamilton y George Russell como pilotos. Está también Toto Wolf como el director de equipo sin cambios para el equipo de Brackley. Vámonos ahora con Aston Martin o Lance Stroll, que se mencionaba, se platicaba mucho si Lance Stroll se iba a retirar, que si se iba a cambiar de deporte, pues no. Se mantiene en el equipo de Silverstone junto con Fernando Alonso, que lo de Fernando ya se está empezando a negociar por parte de Aston Martin y Fernando. La permanencia del piloto asturiano Mike Crack está como director de equipo. McLaren, Lando Norris y Oscar Pérez como los pilotos titulares. Y está Andrea Estela como el director de equipo. Williams con Alexander Albon y Logan Sargent, un Logan que se mantiene también en la categoría. Mucho se platicó si continuaría, no iba a estar ya para el 24. Se mantiene al mando del Williams, el piloto estadounidense, y James Bowles como el director de equipo. Pero eso sí, lo de Logan Sargent ya terminó su temporada de aprendizaje. Ahora sí, a demostrar algo, porque los asientos en Fórmula 1 están muy codiciados. Vamos ahora con Alfa Romeo, el equipo Stake, para la próxima temporada, con Valtteri Bottas y Juan de Soum como sus pilotos titulares. Y está Aluni Bravi como su director de equipo. Ferrari con Leclerc y Carlos Sainz. Están como los pilotos ya confirmados para la próxima temporada. De hecho, bueno, con contrato, bajo contrato, con Fred Basser, que está como director de equipo. Que, por cierto, estos dos pilotos terminan contrato para la próxima temporada del 2024. Obviamente, con Leclerc ya se espera que puedan anunciarse en unas fechas más su renovación, la ampliación del contrato. Y de Carlos Sainz está peleando el mantenerse dentro de la estructura de Maranello. Vamos ahora con Alpine, Pierre Gasly y Esteban Ocon se mantienen en el equipo. Y tenemos como director de equipo a Famine. Lo de Alpine, a ver, ¿cuántos directores de equipo hemos visto en Alpine? Safnauer, Cyril. Y ahora se queda Famine en estos cambios que ha tenido la estructura francesa durante los últimos tiempos. Ahora vámonos con Haas, Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg. Son los pilotos titulares. Mientras que el director de equipo, el polémico, vaya, a muchas personas le cae muy bien. Es Gunder Steiner, se queda como director de equipo, que es la mano derecha de Jim Hass, que es el dueño. Mientras que con Alfa Tauri tenemos a Yuki Tsunoda como el piloto titular, al igual que Daniel Ricciardo. Y aquí sí, estrenamos el director de equipo en la persona de Lorenz Mikis, que viene de Ferrari. Recuerde usted que Franz Tost se retiró ya a final de la temporada pasada. Así es que, pues bueno, en esta guía, para que usted observe cómo queda precisamente ya toda la parrilla, pilotos, directores de equipo para la temporada del 2024, que de a poquito, de a poquito nos vamos acercando. Tenemos obviamente presentaciones en el mes de febrero. Tenemos también los test de pretemporada. Ya para iniciar, a ver, en marzo se pasa, se pasa de volada, señores. Esto de la fórmula no es así. Recuerda cuando terminó la temporada. Ya nos aventamos varios domingos sin competencia, pero nos vamos, nos vamos acercando al inicio de la temporada. Pero ya en febrero tenemos actividad. Los monoplazas. Otra vez está la incertidumbre que nos van a presentar los equipos en la livery. Ya nos vamos acercando de a poco. Gracias, en verdad, por todo este año que nos acompañó. El 2023. Y ya lo comentaba, 2024 lleno, lleno de bendiciones para usted y para su familia. No se le olvide el suscribirse. Pero sobre todo, apóyanos con un buen like, que eso nos ayuda bastante. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con eso llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye, bye.